Sean Ramirez en el beat Soy negro, y ando por la calle caminando y veo el miedo De las viejas que me van cruzando, que agarran su cartera, que toman precaución No se dan cuenta que la delincuencia no va por color, soy la última opción En el omnibus la compañía, mi mochila viaja contenta de alegría Me baño todos los días, no me siente el olor, parece que le da miedo a mi color El supermercado, otra que conspiración y guardias me persiguen, le temen a mi color Amigos en la escuela de a montón, en el patio jugando solo por mi color Pero crecí, los enfrenté y me conocieron, vieron que al final el negrito era bueno Humilde, tranquilo, sin ropa de marca, buena onda y sin nudos en la garganta Fuerza, agarra y corazón, desde el vamos, es lo que necesitamos Para la policía, y al negro primero, aguantándome paliza, solo por ser moreno Abuso verbal y físico, muerte al milico, alcahuete cuidadón de los niños ricos No me olvido, de esa noche en un bar, por ser negro No me dejaron entrar y me dijeron, ey, derecho de admisión Discriminación a discreción, sigo en mi dirección Soy la nemesis de tu racista posición El racismo no es un tema de social ubicación Los que menos tienen, más te quieran rebajar Pero nunca falta Cheto que se cree más Fuerza, agarra y corazón, desde el vamos, es lo que necesitamos Fuerza, agarra y corazón, desde el vamos, es lo que necesitamos Con el tiempo, manejo mejor las situaciones Me las río en la cara, como Dani Alves Hermano, hermana, y no te pares Hacés lo que te gusta, aunque te disparen El camino es largo y el doble de complicado Pero se siente lindo, taparanos Dejarlos helados, con cara de no entiendo Y lo que pasa es que los negros estamos creciendo Ignorantes, hablan de que no hay racismo De que nos discriminamos a nosotros mismos No hay aberración más grande, ni posición más ignorante Para hablar del racismo hay que informarse Vivirlo, sentirlo, en carne propia Cerrar la boca y dejar de hacer tanta demagogia Fuerza, agarra y corazón, desde el vamos, es lo que necesitamos Fuerza, agarra y corazón, desde el vamos, es lo que necesitamos